...tan determinantes como ese gatillo en la cabeza, ¿no? Bueno, también quizás que abarque tanto esta interpretación como la de una posible candidatura es esta de protección y de apoyo. Bueno, veremos entonces qué es lo que ocurre de acá al jueves. Yo creo que de acá al jueves no va a haber definiciones respecto a candidaturas. ¿Capaces habrá el mismo jueves? Digo, hay mucha expectativa vinculada a eso, ¿no? Claramente Cristina va a tener una incidencia enorme al momento... Digo, recordemos hace cuatro años ella dijo el candidato es Alberto, yo voy a ser candidata a vicepresidenta. Se esperará un anuncio de esas características para el jueves. Ahora sí estamos entonces en comunicación telefónica con el Tano Catalano, que bueno, fue una de las personas que estuvieron ayer entonces en ESMATA, haciendo ya la convocatoria formal al acto del 25 de mayo en la Plaza de Mayo, el acto que lleva el nombre de la Argentina con Cristina. ¿Qué tal, Tano Catalano? Juan Martín, Ramos Padilla, te saluda, me acompaña Luciano Gara. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, gracias por atendernos. Y creemos, recién estábamos tratando de analizar, ¿no? Qué interpretación, porque hay muchas interpretaciones posibles capaz de la consigna, ¿no? Que se le puso al acto la Argentina con Cristina. ¿Qué podemos interpretar, digo, porque uno podría interpretar desde todavía alguna esperanza de este título, digo, ¿no? De que ella finalmente sea candidata a partir de una ruptura de la proscripción. Uno podría analizar que en realidad lo que se está planteando es que, bueno, ella va a mantener un liderazgo real mientras se lleva adelante la conformación del programa del que ella hablaba. ¿Qué podemos interpretar de esta convocatoria y del título que se le pone? Para mí esos son análisis que quizás siguen trabajando sobre la misma tensión que es sobre Cristina. Acá lo que está sucediendo es que hay una responsabilidad que asumimos los dirigentes políticos, sindicales y sociales en el marco de lo que no hicimos. Y entonces ahora estamos construyendo y pariendo una plaza que le permita, en todo caso, a nuestro pueblo manifestarse para saldar la deuda que hay en el marco de todo el hostigamiento que sufrió Cristina y su familia en esta etapa. No se trata de candidatura, yo no voy a escuchar, no voy dispuesto a escuchar que diga soy yo o es tal. Lo que voy a manifestar es para decirle a ella que es ella y que la Corte Suprema se tiene que ir. Me parece que hay un punto en la realidad del país en donde si seguimos con esta Corte Suprema, con esta impronta de intervención del Poder Judicial sobre el Poder Constitucional, el Poder Político, no hay democracia posible. Entonces la discusión para nosotros parte de ese lugar. Dijiste algo que me pareció muy fuerte y muy interesante recientano. Dijiste, en un momento hablaste de lo que no hicimos los dirigentes. Tenés una mirada crítica, considerás que hubo cierta pasividad por parte de la dirigencia del campo nacional y popular. ¿Considerás que se sentaron en la resolución a esperar a que Cristina resolviera los problemas? Sí, y no se la achaco al grupo de Ensenada con el que venimos construyendo distintas alternativas que posibiliten toda la apertura que está viendo hoy, pero la CGT no convocó un paro general después del día que gatillaron la cabeza a Cristina. Me parece que hay un rol que no se asume de las responsabilidades históricas y que no son entendibles, o sea, no hay explicación por la cual no hacerlo, que tienen un costo elevado que es generarle tardo en algunas cuestiones. El rol que asumieron algunas organizaciones sociales también dan cuenta de que se tendría que haber trabajado desde otro lugar con otra de pronta y también a veces las mismas demoras de nuestro propio partido, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso entra en un lugar en donde, bueno, che, mirá, está todo bien hasta acá, es con paz, con masividad, con contundencia, pero Cristina sigue proscripta, sigue hostigada por el poder político. El mensaje de la Corte Suprema es un mensaje mafioso, determina quién es candidato y quién no en una provincia, es un mensaje mafioso, no jugamos más con esto, es así, hay que terminar con la mafia de la justicia y no lo vamos a hacer si no logramos ser contundentes y masivos. Si nosotros logramos mostrarle a la Corte Suprema el hartazgo social que hay, seguramente Cristina podrá tomar la libertad de avanzar institucionalmente en el camino que a ella le parezca el más adecuado y el mejor para nuestro país. Bueno, es eso. Claro, porque acá a mí me parece muy interesante esto, ¿no? Porque yo noté que algunos dirigentes incluso también del campo nacional y popular hablaron de una Cristina que decidió no ser candidata, ¿no? Y yo me pregunto, y ahora te pregunto a vos, ¿estamos hablando de una persona que toma una decisión y que no quería, que no quiere ser candidata, o estamos hablando de una persona a la cual la acorralaron a salir a plantear, no puedo? Estamos hablando de una persona que dice, yo no voy a poner en riesgo mi partido político, porque si yo juego en este momento, lo que van a hacer es romper el partido político al que formo parte y dañar una expresión popular, estamos hablando de una persona que se sigue sacrificando en pos de una mayoría, y estamos hablando de una dirigencia que se ve mucho más en una posición de oportunismo político para ver si les toca a ellos que otra cosa, ¿no? A mí cuando me tocaba dar notas, hablar, y te dicen, bueno, ¿cuál es ese plan B? Y yo decía, no hay plan B, y te dicen, ¿cómo no hay plan B si tenés este candidato? Este candidato, yo no tengo candidato. Para mí el candidato es Cristina. Ni el proyecto ni tres carajos, es Cristina. No hay plan B. Quien esté trabajando sobre el plan B, es porque no está trabajando sobre el plan A. Que es que Cristina esté en libertad para poder tomar la mejor de las decisiones. No se puede liberar a una persona si no te ocupás. Entonces, vos te querés ocupar de que Cristina esté libre, pero te lanzás como candidato. Entonces, cuando ella te dice, che, la candidata soy yo, pero mirá que no puedo porque acá el Poder Judicial me está diciendo que no. No es que yo no quiero, ¿eh? Yo voy a estar en el lugar que el pueblo me asigne. El problema es que la institución que me tiene la cabeza en el piso y el piso de la cabeza tiene la responsabilidad histórica de... Bueno, yo, viste, digo, che, ¿qué hacemos? Vamos a liberar a Cristina. ¿De qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? Y, Tano, una consulta. Ayer algo de lo que se dijo y me gustaría preguntarte es, que creo que lo dijo Omar Plaini, corregime si no es así, pero que esta va a ser la primera de muchas movilizaciones, ¿no? ¿Crees que va a ser, o qué expectativa tenés, si va a servir para volver a recuperar la calle, no solo de cara a una campaña electoral, sino en defensa de Cristina, y también como una forma de recuperar eso que no se hizo, que decías vos que no se hizo en su momento cuando la condenaron y cuando le gatillaron la cabeza? Sí, porque nosotros elegimos, quizás no de manera tardía, fuimos buscando los mecanismos para poder ir ganando la calle, pusimos el 17 de octubre, estuvimos todos los lunes en la corte, fuimos a Avellaneda, estuvimos en el Chaco, estuvimos en La Plata, vamos a cada clase magistral, la verdad que hay como toda una movilización del grupo de Ensenada, que es fuerte, donde está el intendente, donde hay gobernadores, donde están sindicalistas y organizaciones sociales, bueno, no alcanza, hay que dar una pelea mucho más abierta, es importante que eso lo podamos hacer, y no lo hacemos si no ganamos la calle, entonces, la etapa que viene, ¿cuál va a ser? ¿Una etapa con quién? ¿Cómo? ¿Cómo se constituye? ¿Cuál es el enemigo? Bueno, nosotros ya tenemos eso resuelto, nosotros sabemos que el enemigo es la Corte Suprema, sabemos que el enemigo es Mañeto, es el Grupo Clarín, sabemos que el mercado es el problema, sabemos que la embajada es Yankee, que el Fondo Monetario, y entonces nos preparamos para dar todas esas peleas. Bien, y cómo ves también, te pregunto también desde tu lado personal, cómo ves estas reapariciones de Cristina, porque sabemos que hoy en la noche va a estar en C5N, que va a hablar el 25 de mayo, seguramente empieza a tener más apariciones públicas, ¿crees que eso puede ayudar con los lineamientos para ordenar en tanto, bueno, estos meses que quedan hasta saber quién va a ser el candidato del Frente de Todos? Sí, 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 eso ayuda, porque además que tu líder pueda hablar con vos, que te pueda transmitir un optimismo político, que te pueda ayudar a orientarte, es la brújula. Entonces, después que eso se traduzca en que ella tiene un candidato o una candidata, y que eso es otra discusión totalmente distinta y ajena, para mí la única persona por la que vale la pena constituirse en un sujeto político que trate de llegar a una transformación, es ella, y vamos a ir laburando para eso. Todo lo demás será parte de un análisis que habrá que ir evaluando y que habrá que ir analizando. Hoy es el 25 de mayo, hoy todos prendidos a la tele para escucharla y ver qué es lo que va a plantear el C5, y a poner más de un palo en la calle. O sea, nosotros tenemos que ser contundentes, masivos y firmes, así que hay que trabajar por el 25 de mayo. Ahora, Tano, la última, tratando de interpretar lo que planteás, me da la sensación de que vos todavía ves posible una candidatura de Cristina. Te lo pregunto porque yo fui una de las personas, como creo yo, millones de personas en el país, que terminamos antenoche con una sensación de mucha tristeza cuando veíamos que esto finalmente no iba a ocurrir. Entonces, digo, ¿vos creés que está bueno mantener tener una ilusión de pensar que finalmente puede ser su nombre el que termine figurando en la boleta? Sí. Claro, Perón cuando estaba en Cana le escribía a Evita que renunciaba a todo y quisiera ir a vivir juntos al campo y que dejaba de ser política. Y el pueblo parió el 17 de octubre y Perón fue presidente. Y entonces yo no voy a perder las esperanzas. Mientras Cristina respire y esté en condiciones, yo la elijo como líder y la elijo como la única alternativa posible para resolver las situaciones del país. Después, ella es ella y resolverá. Lo que no voy a hacer yo es renunciar a que esa posibilidad exista porque entiendo que es la única persona que nos puede dar las soluciones a los problemas que estamos teniendo. Ella en sí misma es una solución al pueblo argentino. Y entonces yo voy a seguir militando para eso. Clarísimo. Tano Catalano, bueno, te agradecemos mucho entonces esta conversación con Radio Caput de cara al 25 de mayo en el cual el pueblo argentino se encontrará en las calles. Un abrazo, hasta luego. Un gran abrazo. Bueno, fuertes las declaraciones del Tano Catalano. Y me gusta la sensación que me generan los entrevistados que siento que están diciendo realmente lo que piensan. No, y...